La tensión que se vive aún en Paso Canoas, eso sí en terreno panameño, quedó evidenciada en un video aficionado grabado por uno de los cubanos que espera hacer ingreso a Costa Rica y que busca llegar a los Estados Unidos. Según versiones de testigos, uno de los migrantes fue herido tras recibir varios machetazos por parte de un sujeto de nacionalidad panameña, cuya identidad no trascendió. El problema surgió a raíz de que varios cubanos han tenido que hacer sus necesidades fisiológicas en las fincas aledañas al paso fronterizo entre Costa Rica y Panamá y eso ha generado la molestia de los vecinos de este sector. Ese precisamente fue el argumento del panameño que atacó a uno de los migrantes, justificándose en que él le llamó la atención para que no defecara en la zona, pues cerca se encontraba su vivienda. Pasó ahorita, pero ya varios días que yo les estoy llamando la atención a esos cubanos que se me están obrando en el camino. Pasan mis hijos, eso no es justo, ellos no me hacen caso, yo le llamé la atención a uno, me hizo un gesto, le llamé la atención a otro y tampoco, entonces yo lo que hice fue defenderme, indicó el sujeto entrevistado por TVN Noticias de Panamá. La situación preocupó a todos principalmente porque el panameño tenía al que se presume su hijo en un brazo y en la otra al machete. Oye, oye, oye. ¡Váyanse! 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 ¡Por eso lo que se pongan en ganas acá, no nosotros! ¡Cámbense y váyanse! ¡Yo los cámbulo! ¡Váyanse! 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 ¡Me lastiman el niño y van a ver! ¡Cuando tú pases solo por aquí! ¡Me están respetando primero! ¡Están cargándose de camino! ¡Aquí se te coge! ¡Oye, le díte machetazo a la gente por gusto! ¡Le díte por gusto a uno! ¡Le díte por gusto a uno! ¡Cuando tú sueltas niño! ¡Cuando tú sueltas niño! ¡Aquí se te coge! ¡Que me dé porque se me coge! Ya en una clínica de la zona, el cubano tuvo que ser atendido. Yo uno aquí en la estructura y cuando voy a chicar en el otro, pues... ¿Usted conocí a mí? ¡Ah! ¡Sigo ya bajando la loma! ¡Aquí se te va bajando la loma! ¡Ah, bajando la loma! ¡Que ahí era un punto! ¿Cuántos puntos tuvieron? ¡Yo lo tengo aquí! ¡Ey, los ritos! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Que ve! ¡Eso te diría que es como de nada! ¡Ale que me va a ver el tendón! ¡Yo lo veo con la loma! ¡Esto es puesta! ¡Esto es puesta! ¡Ya lo tengo! ¡Ale! ¡Señor, me liga ahí! ¡Dónde, a ver! ¡Sos es un cubano que es un panameño! Según Christian Heyer, director del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, la situación se dio luego de que varios cubanos empezaran a amenazar al ciudadano que procedió a defenderse. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, dijo la semana anterior que espera que la situación se normalice y que en lo que respecta a Costa Rica no se aceptarán más migrantes de ese país en territorio nacional.